El gobierno derogó... No, pará, no derogó. Finalmente, el gobierno no derogó... Sí, al final sí. ¡Nah! Pero no lo digo yo, lo dice Carolina Stanley. Mientras tanto, el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, metió una nueva resolución en el boletín oficial. Cobertura integral y gratuita de tratamientos para cambios de género. ¡Picante, Rubi! Hoy, sin quórum, el oficialismo trató en minoría el proyecto de ficha limpia. Estoy un poco dormida, senata, pero no puedo. ¡Hola, diputada! ¿Se queda o se las toma al final? Si ahora renuncio a la banca, también es para que a partir de marzo, si los señores del PJ quieran venganza, no necesitan perturbar al Parlamento. Solo tienen que ir a buscarme y yo tengo la valija lista con todos los camisones rayados para ir a la cárcel común. A la diputada Brenda Austin, mucho no le gustó el último discurso de Lilita. No nos perdamos en el repaso de las anécdotas personales y las historias de vida, volver un poco al foco de esta sesión. Y a Carrión no le copó que a Austin no le guste su show despedida. No me quiero... No, no me amenace, diputada. No me amenace. Ayer, en la última sesión del año del Congreso, diputados aprobó una batería de más de medio centenar de leyes. Una de las principales fue la media sanción a la ley de góndolas. Básicamente apunta a evitar prácticas monopólicas de los supermercados. La que festejó de una manera un tanto particular fue Carrió. Mire, si se tienen que fundir los supermercados, mejor para la historia del país. También se destacaron la media sanción de la ley de alquileres y la sanción de la ley de cambio climático. Para cerrar, hubo espacio para la emoción. La despedida de Emilio Monzó como presidente de la Cámara. Muchas gracias, Emilio, por lo que hiciste, por lo que no hiciste y por lo que seguramente vas a hacer, porque sos un gran dirigente político. ¿Y vos, Lila, te conmoviste? Ya a esta altura no sé ni dónde estoy. Bad, 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 bad news con buena onda. El boleto del colectivo podría subir hasta 60% en la provincia de Buenos Aires. A pata a todos lados, viejo. La industria cayó 7% en septiembre y alcanzó 17 meses consecutivos en baja. Sí, vamos por el récord. Para la OCDE, la economía argentina empeoró y caerá un 3% este año. Muy bien. Tener una mascota ya cuesta hasta $4,729 pesos por mes. No puedo ganar ni un perrito. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Gracias.